La próxima construcción del almacén temporal centralizado, el cementerio nuclear que finalmente irá a Villar de Cañas, no va a acabar con el almacén individual que tiene la propia nuclear de Trillo. En contra de lo que pudiera pensarse, el ATI seguirá funcionando aún con el ATC abierto, según ha informado el director de la planta Trillana. En estos momentos, el ATI de Trillo guarda en su interior 21 contenedores con 441 elementos combustibles que se han generado desde la puesta en marcha de esta nuclear. Trillo fue la primera central que necesitó tener un ATI allá por el año 2000. Si no, se hubiese quedado sin poder seguir haciendo recargas de combustible. Este ATI tiene capacidad para 80 contenedores, por lo que la decisión del gobierno de decidir finalmente el emplazamiento ha supuesto un descanso para los responsables de la planta Trillana. No obstante, Rodríguez asegura que el lugar elegido le será completamente indiferente. El director de la nuclear de Trillo también ha valorado positivamente la prórroga de funcionamiento que el gobierno del PP ha concedido a la nuclear de Garoña hasta 2019, dando a la planta burgalesa 10 años más de vida sobre los de su diseño inicial. Garoña está en unas condiciones, y eso lo tiene que decir la autoridad reguladora, el Consejo de Seguridad Nuclear, y lo dijo en su día, para seguir operando 10 años más. Estoy hablando del año 2009, 10 años más. Que ahora se reconozca como esa posibilidad, como cierta, y que se vaya a concretar en la realidad, pues es una buena noticia, no solamente para Garoña, sino para el resto de centrales. Eso nos permitirá a todos seguir con la misma ilusión que teníamos hasta ahora, de operar y mantener bien la planta, y además con el objetivo de que, si lo hacemos así y lo conseguimos, podremos optar a más de los famosos 40 años.